El alcalde de Cúcuta, Ingeniero Jairo Yañiz, continúa liderando la iniciativa Lo Juro, Un Voto, Un Árbol, en los diferentes sectores de la ciudad. Tercera sembratón que se llevó a cabo en el separador del anillo vial frente al centro comercial Jardín Plaza. Sembrar un árbol es una ceremonia que queremos repetir cada ocho días en presencia de la alcaldía y sus funcionarios. Pero durante la semana haremos este gran ejercicio por recuperar nuestro verde, nuestro gran patrimonio verde. Y hoy quiero felicitar en nombre de la alcaldía al centro comercial Jardín Plaza que se vincula en forma voluntaria con un acuerdo que firmaremos el día de hoy para cuidar 100 cañahuates frente al centro comercial y poco a poco iremos creciendo, empoderando con este sentido de pertenencia al resto de vecinos de la autopista del anillo vial para llegar hasta la redoma de Ureña. Recuperar el verde es más que un ejemplo, es una actitud para que todo lo que hagamos en la vida lo podamos convertir en una siembra de un árbol. Esta es una gran campaña que me he propuesto en forma respetuosa, llevar a cabo cada ocho días obligatoriamente para una campaña que tiene un sentido paralelo de reconocimiento a cada voto que se logró en nuestra campaña el año anterior. Estamos acá vinculándonos a esta campaña tan importante, somos aliados del medio ambiente y lo que queremos lógicamente es participar, es respaldar todas estas actividades que se promuevan en pro de establecer y de restablecer el medio ambiente y la naturaleza. Pienso que es fundamental, este debe ser un compromiso y se lo decía detrás de cámaras al señor alcalde, lo deben liderar, pero todos nosotros, todos los cucuteños, toda la ciudad se tiene que comprometer con el medio ambiente en diferentes actividades. Tenemos que cuidar el agua, podemos disminuir el consumo de plástico, como él lo dice también, sembrar un árbol. Por cada habitante que sembremos un árbol, vamos a ofrecer a las próximas generaciones una mejor calidad de vida, porque el ambiente es vida. Y la idea es lograr en este separador del anillo vial, que como ustedes ven no existe ningún árbol, lograr la siembra de por lo menos 200 árboles más y entrar a Jardín Plaza, donde hay unos espacios verdes muy bonitos que ya son nuestros, son de la alcaldía, a ver cómo lo embellecemos y que quede un proyecto bonito y de mostrar. Aquí también se están articulando varias empresas, varias campañas más, porque la meta es alta, no es fácil sembrar 110 mil árboles, pero la meta no son solo 110, sino más. Esperamos de todas maneras que Cúcuta, la ciudadanía, nos apoye y nos ayude.